Hola y bienvenidos a la reseña del primer tomo del manga Kaiju número 8 de Naoya Matsumoto publicado aquí en México por Panini y bueno este es un manga que esperaba mucho de hecho cuando se estrenó en Manga Plus yo le dediqué una reseña porque me había gustado muchísimo y bueno no he hablado de este manga hasta ahora porque en ese entonces me dieron un strike pero bueno hablando como siempre de la portada esta me encanta como verán en la parte posterior se complementa o sea es toda una imagen el material de la sobrecubierta es barnizado o sea del que vería contra la luz y bueno en cuanto al formato este es un tankobot aquí lo comparo con un V6 para que se den una mejor idea como dato curioso este manga salió aquí en México con una portada variante que por desgracia no pude conseguir y personalmente creo que Panini debería sacar esas portadas valientes al público general obviamente en menos cantidad que la portada regular o sea creo que venderían más así o no sé bueno eso digo yo y bueno en el lomo el logo de Panini el número del autor el número del volumen y el número del manga en general bueno el lomo me gusta mucho como se ve en la parte posterior les digo aquí la ilustración que complementa el portada principal el nombre del manga cayó número 8 una sinopsis número del volumen nombre del autor y este manga curiosamente se recomienda para mayores de 18 años y vale 139 pesos mexicanos obviamente digo curiosamente porque no creo que sea para tanto o sea 18 años se me hace mucho y bueno al final la hoja de advertencia de que se está leyendo al revés después información editorial en donde bueno al parecer aparte de México pues tiene la licencia en Brasil y bueno la traducción estuvo a cargo de Ethel Robles quien creo hizo un muy buen trabajo a menos yo no encontré errores de traducción ni nada por el estilo pero si ustedes sí háganmelo saber en los comentarios y bueno después tenemos esta página de cayó número 8 conceptos que más o menos nos explica que onda con lo del número 8 y todo eso recomiendo leerlo bueno en general recomiendo leer el manga es muy bueno y bueno no tiene extras ni nada por el estilo pero si viene con sus respectivas páginas a color aquí lo genial es bueno a menos para mí es el gramaje el gramaje en este caso creo que es bastante bueno y en este caso creo que pues le puso atención en este aspecto al manga y bueno igual la impresión es muy buena este en general les digo me gustó en este caso la edición aquí en las páginas a color y bueno en el índice como verán este primer tomo contiene 7 capítulos y bueno lo mismo en cuanto a las hojas interiores el gramaje es bastante bueno las hojas son blancas la impresión en general a menos de mi manga es bastante buena el empastado también respetan las sonomatopeyas en japonés algo que pues a mí pues me importa bastante creo que es parte del arte y bueno ahora el manga sin la sobrecubierta luce de esta manera la verdad también me gustó mucho como se ve como les decía me gusta mucho como se ve hay los colores amarillo y negro como de advertencia y las ilustraciones que bueno son chistes que para entenderlos hay que leer el manga el lomo pues luce prácticamente igual solo que el fondo en amarillo en la parte posterior pues una viñeta del manga y una pequeña ilustración del autor supuestamente es el autor y ya en cuanto a la sobrecubierta vean así es la ilustración este ya completa y la verdad luce genial a menos a mí me gusta mucho en cuanto al gramaje la verdad es que está muy bien también y en la solapa principal el nombre del autor con una ilustración y unas palabras después en la solapa posterior tenemos el nombre del manga y los nombres de los colaboradores y bueno en general la edición está muy bien obviamente esta edición venía con su respectivo separador y su respectivo este o su respectiva posta me gustaron mucho me hubiese gustado conseguir la portada variante pero por desgracia no pude conseguirla eso sí estuve viendo que ya estaban revendiendo la portada variante como en 600 pesos en mercado libre se pasan no sé por eso digo que debería sacar las al mercado general y que las compre quien la quiera o sea si por mí fuera yo hubiera comprado la portada regular y la portada variante pero no puedo hacer y bueno por si no saben de qué va este manga Kaiju número 8 está protagonizado por Kafka un joven adulto bueno ya más adulto con 32 años este no es el clásico manga de chico de instituto y todo eso el no aquí ya nuestro protagonista tiene 32 años y bueno él trabaja en la limpieza de desechos de Kaiju o sea cuando los soldados él que es vencen a un Kaiju él va y limpia pues los restos de estos Kaiju por esta razón este Kafka conoce muy bien la anatomía de los Kaiju cosa que le va a ayudar al futuro pero obviamente este no era su sueño su sueño era pelear junto a su amiga de la infancia esta mina Ashiro la waifu de este manga contra estos Kaiju él no logró llegar hasta allá arriba pero su amiga sí de hecho ella es pues la mera mera ella es la jefaza de este equipo élite es la mejor y bueno él se menosprecia se siente menos pero afortunadamente a la brigada de limpieza por decirlo de alguna forma llega Leno Ichikawa un joven que aspira a convertirse en parte de esta fuerza élite de soldados y de alguna forma convence a este Kafka de unirse y bueno lo logra y todo hacen unos exámenes pero antes de hacer el examen más importante un Kaiju se le mete en la boca a este Kafka que tiene poderes de Kaiju y se transforma en Kaiju todo está genial esta parte a mí me encanta el concepto lo estuve pensando y el manga tiene elementos que me hacen recordar a My Hero Academia pero definitivamente Kaiju número 8 está mucho mejor hecho o sea My Hero Academia al principio me gustaba pero últimamente le perdí el gusto en cambio Kaiju número 8 creo que hace muy bien las cosas desde el principio los combates, el poder, los personajes, todo está genial y por supuesto el villano está genial este es un manga que solo falta que le anuncien su anime y que tenga su anime para que tenga un boom así es que se los recomiendo mucho en verdad es un manga muy bueno, muy buena historia, muy buenos personajes buenas waifus y bueno que más pueden pedir esto fue todo por el día de hoy recuerden que si les gustó todo esto dejen un like, suscríbanse, compartan y todo eso este fue BrioCat, nos vemos